están cantando el precio en vivo y en exclusiva. Es que es la verdad. Para eso son estos live. Es la verdad. Un día me vas a venir dando un putazo y YouTube nos va a censurar. Así es, en vivo te voy a agarrar a trancasos porque en su momento no lo saqué, en su momento no, y la, y es la verdad, en su momento, mira, me callaba, me callaba, no te decía, y decía yo, bueno, ya está bien, es un por un bien común, pensaba yo, pero sí llegó el momento donde yo dije, güey, esto ya va para la chingada, no sé ni para dónde vamos, él ya recorrió su camino para allá y yo voy para este lado, yo quiero seguir en otras cosas y Ricardo se está yendo por otro lado y yo no quiero tener a alguien a mi lado que no está. O sea, yo soy, no exijo demasiado, pero sí me gusta la convivencia y ya no había convivencia. Dice Mayito, siga batiendo el chocolate vecino, ya lo regañaron. Sí. Y Andréita vecino. Acá también están igual, dice, lo regañaste chido, metió la colita del vecino, así se habla malo. No, no, es que es la verdad, o sea, yo, yo no, nunca le he prohibido que habla con nadie, ni aún sabiendo que había chicas que le tiraban la onda, nunca se lo prohibí, pero al final de cuentas y de repente si era, llegaba a la casa, ya era el rato para convivir, estar juntos y él estaba así. Sí, ajá, sí, no, sí, sí, Ricardo vas a cenar, sí, hazme tres taquitos. Ah, bueno, y los taquitos se enfriaban, se entiezaban y todo, y Ricardo no comía. Y yo agarraba, literal, me levantaba de la mesa, me metía a mi cuarto y ya no le hacía caso. Y ya cuando veía que yo tenía esa actitud, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Pues, ¿cómo que por qué me fui? Pues, tú estás ocupado, pues, yo también me voy a ver a mi celular, a ver qué veo, porque, pues, al final de... Yo salí ya aventaneado aquí. Sí, o sea, eso era lo que pasaba, o sea, esas eran realidades que pasaban. Acá están poniendo ya el hashtag, todas somos malo, esposa del vecino. Y miren, de verdad, y así se los digo así, no soy una persona que controle, es más, si ustedes me preguntan cuál es la contraseña de cualquier celular, no me la sé. Mis hijos se la saben, pero yo no me la sé, yo no reviso su celular, a mí no me interesa. La conciencia de él, si hace algo bueno o malo, es de él, no mía. Pero al final de cuentas, si alguien está contigo, por lo menos dices, güey, en la noche, una platicada, y bueno, ya de otras cosas.